Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. Para Víctor Hugo, el alma tiene ilusiones... ...de la misma forma que el pajarillo tiene alas... ...son ellas quienes le sostienen... ...la vida está hecha de ilusiones... ...de entre esas ilusiones, algunas triunfan... ...y esas son las que constituyen en realidad... ...la propia realidad. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos... ...vamos a descubrir la importancia de la ilusión... ...como motor de nuestros deseos y de nuestro crecimiento... ...y para ello, nos acompañan esta mañana... ...tres invitados, a cual más interesante. Ovidio Peñalver es uno de los máximos exponentes españoles... ...en la formación y desarrollo de habilidades directivas... ...especialmente en áreas de liderazgo, comunicación y emociones. Muy buenos días, Ovidio. Hoy no vamos a hablar de empresa, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de las personas que la componen. Buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Encantado. Encantada yo de que estés aquí. Catalina Hoffman, nuestra segunda invitada... ...es un referente internacional en el desarrollo cognitivo. Experta en entrenamiento cerebral... ...ha dedicado su carrera a mejorar la vida de las personas mayores... ...en todos los aspectos. Muy buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de estar con vosotros. En este programa normalmente hablamos de niños... ...y hoy precisamente vamos a hablar de quienes cuentan los cuentos a los niños... ...que son los abuelos. Ángel Rielo, artista, escritor, humorista, actor... ...y sobre todo ello, feliciólogo. Buenos días, Ángel. Me tienes intrigada con eso de feliciólogo, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me ha encantado porque hay un momento que he dicho... ...en este programa vamos a hablar con niños... ...y por eso hemos traído Ángel Rielo... ...que es un niño en toda su esencia. Pensé que me ibas a presentar así, digo, ¡qué acertada has estado, Paloma! Bueno, me tomo nota para irlo soltando a lo largo de la entrevista, no te preocupes. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Está lleno de ilusión, de inspiración, de felicidad, de vida... ...así que, haciendo gala de esa ilusión, sin más preámbulos, comenzamos. Se dice que la expresión de ilusión también se vive... ...hace referencia al iluso, que a veces se comporta como un niño pequeño esperando la noche de reyes. Pero si nos detenemos a analizarlo, la ilusión no es el contenido de la felicidad... ...pero seguramente sea su envoltorio. Y si alguien sabe de felicidad, sin duda es un feliciólogo. Y hoy nos visita su máximo exponente, Ángel Rielo. Comunicador, entrenador de emociones, motivador de almas... Ángel Rielo es además escritor, autor de obras como El pequeño libro de la felicidad... ...y El pequeño libro del amor. He de decir que lo de pequeño es solo por el formato. Feliciólogo. La felicidad es un término bastante abstracto. Pero para Ángel Rielo, ¿qué es la felicidad? Pues mira, a mí me encanta Ramiro Calle, que decía que hay algunas palabras y conceptos que están prostituidos. Y felicidad es una palabra bastante prostituida. Porque nos han ido contando lo que era la felicidad y nos hemos ido creyendo. Porque de esto va. La vida va de cosas que te cuentan y de las que tú te crees. Bueno, te pueden contar muchas. Luego están las que tú te creas. O las que te creas y decidas descreértelas, ¿no? Que esto es muy importante. Así es. Entonces, yo cuando escribí el pequeño libro de la felicidad, venía de escribir otro anterior autobiográfico que se llamaba Rielo Terapia. La ITV del alma. Que era un poco una forma de entender que si no nos revisamos los niveles de las cosas que tienen que estar a punto, nuestra vida no va a funcionar. Y no nos vamos a conectar bien, ¿no? Niveles como la autoestima, niveles como la paciencia, como el perdón, como el amor. Y sobre todo conectados con la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues bueno, yo creo que antiguamente no había tiempo para pensar en eso. Solo cuenta muy bien Ponset en el viaje a la felicidad. Y decía que, claro, antiguamente la posibilidad de vida de los seres humanos eran 35 o 40 años, más o menos. Lo que hay en Sierra León ahora mismo, ¿no? Más o menos. Y claro, la gente solo tenía tiempo de sobrevivir. A medida que nos fueron dando más tiempo para vivir, dijimos, vale, pues entonces habrá que pensar en vivir satisfactoriamente, ¿no? Que es lo que hacen las especies. Entonces yo cuando escribí el pequeño libro de la felicidad dije, voy a investigar porque yo hago libros de ensayo y lo que hago es estudiar muchísimo, preguntar, informarme. Porque yo vengo de un mundo completamente distinto al de la formación. Es decir, mi formación es en televisión, es en música, en teatro. Incluso mis primeros estudios fueron como camarero, ¿no? Como maître de hotel. Y con lo cual lo que hago es investigar. Investigando, investigando, lo que puedo decir que para Ángel Riello es la felicidad. ¿De acuerdo? Es aquello que tú decides que para ti sea la felicidad. Es decir, una persona feliz no es una persona a la que todas las cosas le van bien. Sino que ella está bien a pesar de que las cosas no salgan. Que vive en aceptación, ¿de acuerdo? Y que está en un constante estado de aceptación y decisión. Es una decisión que hay que tomar a cada instante. No se puede bajar la guardia. Entonces, para mí la felicidad es eso. No es que todo me vaya bien, porque la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con aquello que te pasa. Precisamente hablando de aceptación, al principio comienzas tu libro presentándonos a un personajillo con el que todos convivimos, que es el ego. ¿Qué le pasa al ego que tiene el pobre tan mala fama? Pues porque lo han criminalizado también al pobre y ha sido amigo tuyo y te ha acompañado y te ha ayudado y te ha hecho una función. Todo tiene una función, ¿no? Mi amiga Paz Calab dice que el ego es una creencia. Digo, querida Paz, todo es una creencia. El ego, el amor, cualquier cosa, todo es una creencia porque como nos lo creemos, lo creamos, ¿no? Pero estudiando un poco el ego, yo que soy muy fan de Héctor Tol, Tole. Siempre me sale raro y por eso yo en mis conferencias siempre le llamo Néctar, Néctar Tol. Porque este hombre todo lo que dice es juego de sabiduría. Así es. El autor del Poder de la Hora, Héctor, dice precisamente que el ego es algo que primordialmente tiene que ser aceptado, con quien tienes que convivir y que lo puedes poner a tu servicio. O como dice Ramiro Calle también, bajo sospecha. Pero nunca ponerte a eliminarlo o a criminalizarlo porque eso ya sería más ego todavía. Pero la verdad es que en un conocerte a ti mismo, en un concepto maravilloso como aquel que ponía en la puerta del templo de Delfort, ¿no? Que todo el mundo iba a preguntarle al templo, al oráculo, cosas maravillosas y la respuesta estaba en la puerta. Que ponía, conocerte a ti mismo. Los griegos eran maravillosos. Cuando te conoces a ti mismo te das cuenta de que el ego forma parte de ti, te ha acompañado, te ha ayudado, se ha formado, se ha forjado dentro de ti para hacerte compañía y para ayudarte en muchas cosas. ¿Y qué ocurre? Que hay un momento en el que cuando sales de la ignorancia, las tres etapas, ¿no? La inocencia, la ignorancia y entras en la conciencia, ya el ego tiene poco que hacer excepto quedarse ahí a tu lado y seguirte acompañando y despedirte de él. Hay una canción muy bonita de Melendi que se llama Sin remitente, que se la recomiendo a cualquier persona que quiera hacer una escucha activa, que habla de esta despedida que se hace al ego. Entonces no hay que criminalizar tampoco. Todo te sirve, todo nos vale. En esta vida todo forma parte de este puzzle sideral. Y en el proceso no solo de la felicidad, sino del ego, perdón, de la ilusión, quiero decir, el ego, ¿qué misión tiene? Pues mira, el ego, la misión que tiene, bajo mi humilde punto de vista y lo que yo he discernido, teniendo en cuenta que lo que yo cuento aquí no es la verdad absoluta. No, es tu punto de vista. Lo que Ángel Ríos lo piensa, siente y opina, ¿vale? Que esto es maravilloso, ¿no? Nada es personal, como decían los toltecas, ¿no? No te tomes nada en forma personal. Que yo estoy hablando de esto y de repente llega uno y dice, no, estoy de acuerdo. Pues muy bien, no se preocupe. Si no se trata de que usted esté de acuerdo ni en desacuerdo, solo que me escuche y reflexione por si le sirve para algo. Entonces, cuando tú trabajas desde el amor, porque cuando no estás en ego, estás en amor. Cuando no estás en miedo, estás en esencia, ¿vale? Cuando trabajas desde ahí, el ego es que no tiene mucho que decir porque está como relajado. Ya hizo su trabajo para solucionar todo lo que tenía que solucionar a lo largo de tu vida, ¿no? Desde que te diste cuenta de que te hacía falta un aliado para enfrentarte a todos los miedos que aparecían en tu vida porque habías salido del útero materno, que era la zona de confort primigenia, más bonita del mundo, más a gusto. No discutías con nadie. Bueno, si eras gemelo, a lo mejor. Pero si no, ¿con quién vas a discutir? Vas a discutir con el páncreas, ¿no? ¿Sabes? Y sales afuera y lo primero que haces ya es sentir el... Sientes amor y al salir sientes temor. Y el temor a perder ese amor constante. Entonces, la ilusión no tiene nada que ver con esto, bajo mi humilde punto de vista. La ilusión es algo... Hay cosas que nosotros tenemos que entender y una es... Mira, cuando yo escribí el segundo libro, el pequeño libro del amor, dije... Entendí una frase preciosa que podríamos decir que lo resume todo. Somos el amor que entregamos, no el que recibimos, el que entregamos. Entonces, qué bonito es que yo genere lo que quiero ser, que yo genere lo que quiero compartir y dar. Porque la cuestión es ser, ¿no? La felicidad del ser. Que la felicidad que nos han contado era la felicidad del tener, que es una felicidad exterior. Y la felicidad que yo creo que es la buena es la del ser, que es una felicidad interior. Entonces, yo que quiero ser, pues lo que quiero ser es lo que reparto, lo que genero. Entonces, generar ilusión. Es como la alegría. La alegría. Riel, es que tú siempre estás contento. Y digo, ya, pero es que yo lo hago. Yo hago que eso suceda. O sea, en la vida hay dos tipos de personas. Los que ven las cosas pasar y los que hacen que las cosas pasen. Yo no quiero ser actor de la vida de los demás ni de la vida en general. Yo soy... O sea, no quiero ser espectador de la vida de los demás. Quiero ser actor. Soy el actor de mi vida. ¿Me equivoque o no? Pues si tengo que repetir, bueno, volvemos a primera, no pasa nada. Y te equivocas. Corte. Tú eres el director, el actor. Tu vida es como una serie de Netflix. ¿Sabes? Es maravillosa. Y tú eres el director y el que hace el casting y hace todo. Y la serie solo se acaba cuando te mueres tú. Ya puede desaparecer cualquier personaje. Mientras que tú estés vivo, la serie sigue viva, ¿no? Entonces, generar alegría, por ejemplo, ¿no? Decir, me levanto por la mañana y yo genero alegría. Yo me pongo una sonrisa en la cara. Esto es muy recomendable, ¿no? Igual que todos los ejercicios que dice mi amiga Cata, que son maravillosos, cognitivamente hablando, porque ya hace neurofitness, que es una locura. Vamos, es como, por favor, ¿cuánto tiempo hemos estado esperando que pasara esto en nuestras vidas? De verdad. Estamos aquí nada más que haciendo músculos, bíceps, trices, lombrices. ¿Y dónde está el neurofitness? Que es mucho más importante, que te ayuda a resolver. Porque a mí, lo que me hubiera gustado cuando era niño es que me hubieran enseñado estas cosas que compartimos ahora. Estas cosas que tú, que Ovidio cuenta, las que cuenta Cata y todas las cosas, Paloma, que tú cuentas en tu programa, que son maravillosas, ¿no? Pero esa educación no nos la dieron. Pero bueno, no nos vamos a lamentar de lo que no pasó. Y vamos para adelante. Precisamente, hablando de lo que sucede, en la actualidad, con todo este papelón que tenemos, no vamos a definirlo más allá de un papelón, porque son unas circunstancias complicadas, cuanto menos, ¿qué tenemos que nos podría hacer reír y que no lo hace porque no nos dejamos? Hacer reír es una cosa, mira, cuando somos niños tenemos una frecuencia de risa de 350 veces, 400, y por nada. Te ríes porque sí, porque estás en la inocencia, entonces te ríes de todo. No tienes inocencia cuando no sabes nada y todo te da igual. Entonces eres muy feliz en ese sentido. Nos hacemos adultos, que los adultos no somos otra cosa que niños reprimidos. O sea, olvídate, eso es lo que hay. Un niño que han reprimido y se ha convertido en un adulto. Que le han dicho, tómate las cosas en serio, ya está bien, hombre, déjate de risitas. Y tú has dicho, no me puedo reír, porque si me río, me lo estoy tomando las cosas en serio. Soy infantil, claro. Graso error. Es que a veces decir infantil es como una especie de insulto. Es como llamarle a alguien payaso, ¿sabes? ¿Cómo puedes insultar a alguien diciéndole payaso? Tú no dices, eh, tú, asesor fiscal, cállate, asesor fiscal, cállate, notario, ¿no? Porque notario sabes que gana por mucho dinero y entonces no hay un insulto. Pero insultan como payaso o como... No te pongas infantil. Pues mira, ponerse infantil sería muy recomendable para muchas personas porque conectaríamos con la ilusión, con las ganas, con la alegría, con el perdón rápido, perdón express. Los niños tienen perdón express. Y se te corta todo maravilloso. A mí muchas veces me dicen, oye, Rielo, tú sacas a tu niño interior a pasear. Digo, no, yo a veces saco al adulto para que firme cosas, para que me dejen entrar en los sitios. Pero yo voy con el niño siempre por delante. Entonces, la ilusión es un acto de amor hacia ti, ¿no? Generar una ilusión. ¿Qué significa generar una ilusión? Pues oye, significa que yo pongo ilusión y ganas en que las cosas sucedan como a mí me gustaría que sucedieran. Pero no es una expectativa, es un deseo, es un sueño. Sueños, deseos, ilusión y el amor. ¿El amor es una ilusión? No, no, el amor es una pasada. El amor es un regalazo. El amor es como una aplicación maravillosa, la mejor aplicación que puedes instalarte en tu sistema operativo, ¿sabes? El amor es el sistema operativo de la gente feliz. O sea, la gente feliz lleva en su ser amor 3.0 o 4.8, pero si no sabes usarla, una aplicación también te parece una basura. Claro. Esto es una, ¿por qué no has tomado nada? Pero hay que saber usarla. Sí, y te la desactila, sí. Claro, por eso requiere entrenamiento y aprendizaje. O sea, no es una asignatura de amor para nuestros hijos. Pues una de esas asignaturas en la ESO que si no aprobaran... Mira, mamá, ¿qué he sacado en notas? ¿Qué has sacado? He sacado un 4 en perdón. Pues entonces no apruebas. Tengo un 7 en amor. Vale, pues entonces va muy bien. Mira, en autoestima estoy un 3.5, pues hay que trabajar ahí. Y que no pasaran de curso si no sacan un 8 como mínimo en todas las asignaturas llamadas perdón, autoestima, reconocimiento, aceptación, ¿sabes? Valía. Todas esas cosas, ¿no? La autoestima que es tan importante, ¿no? Esa muestra de amor hacia ti. La autoestima es una muestra de amor hacia ti. Así es. A mí me gusta decir que la autoestima se basa en tres conceptos, ¿no? Me cuido, me gusto y me quiero. Me cuido, me gusto y me quiero. Y si tú tienes un vínculo esencialmente hacia ti de amor, que ese es el que no entendemos, porque la mitad de las veces... Mira, Paloma, yo casi todas las entrevistas que me hacían cuando saqué el libro del amor me decían, bueno, al final acabamos hablando de parejas, tío, pero vamos a ver que eso es solamente una parte, un tanto por ciento. El amor es mucho más. Para que tú puedas tener una pareja y vivir en amor con ella, primero tienes que vivir en amor contigo. Contigo. O sea, el amor es esencial. Es lo más bonito que hay sobre la faz de la tierra. Y te diré que el dolor con humor se convierte en amor. Cualquier cosa que te duela, tú le pones una sonrisa y la conviertes en amor. No quiere decirse que yo me ría de las cosas malas que me pasan, sino que yo le pongo una sonrisa a la vida. Yo me levanto cada mañana y esbozo una gran sonrisa. Se lo recomiendo a todos los oyentes del programa. Levanten ustedes por la mañana, siéntense en la camita y esbocen una gran sonrisa. Si lo consiguen, comiencen el día. Si no consiguen sonreír, acuéstense otra vez. Directamente. Y enlazando todos estos conceptos que hemos ido manejando, como son la aceptación, el ego, la ilusión, la felicidad, la risa, ¿dirías que realmente existen eso que tan habitualmente hablamos de las relaciones tóxicas? Y cuando hablo de relaciones no me refiero simplemente a relaciones de pareja, sino a interacción. Perdona. Dime, dime. Sí, la toxicidad, es que a mí juzgar así las cosas me resulta un poco, no sé, desconcertante. Yo creo que hay mucho aprendizaje. Yo cuando veo a alguien que está rabiando, que está y tal, yo no me gusta decir que es una persona tóxica. Digo que es una persona que está carente de amor, le falta amor. Porque detrás de cada persona, por muy iracunda que sea, por muy violenta, detrás de todos esos seres que vemos, hay un corazón pidiendo amor a gritos. Entonces, relaciones tóxicas, bueno, y si las miramos como relaciones de aprendizaje es decir, en los aprendizajes, en cualquier disciplina que tú quieras aprender, hay una parte en la que te va a doler el músculo, te van a doler tal, tienes que forzarte, tienes que hacer... Bueno, pues las relaciones son un poco un campo de entrenamiento. Ninguna relación es un fracaso si ambas partes consiguen aprender algo de ella. Y tendríamos que fiarnos de la intuición en esos momentos o va más allá, no solamente intuición. El conseguir conectar con un interlocutor, no vamos a hablar de pareja, porque no quiero limitarme a lo que es el amor de pareja, sino el amor entendido por los seres humanos que nos rodean. ¿La intuición juega un punto importante? Te diré dos cosas. Primero, nadie puede relacionarse con otro ser si no está en la misma frecuencia. Tú no puedes salir a repartir aquello que no tienes. Entonces, la primera relación tiene que ser contigo. Estás importantísima, importantísima. Esto llevan los estoicos diciéndolo todo a la santa vida. O sea, que no es que venga yo aquí, ¿sabes? La feliciología es la sabiduría de siempre, pero contada para la gente de ahora. Lo que yo hago es contar lo de siempre, pero para que la entiendan las personas de ahora, las que están aquí. Y lo entiendan las personas todas. No hay que tener un máster, ni un curso, ni ser facultativo, ni catedrático, ni licenciado para entenderlo. Entonces, primero eso, esa cuestión que es importantísima. Y es para poder relacionarte con alguien, con tus padres, con tus amigos, con quien sea, tienes que tener una buena relación contigo. Porque si no, todo lo que ves en el otro es algo que está vibrando en ti. Lo que me escuece, lo que me duele, lo que me molesta. Es algo que está en una herida que tengo en mí. Y las heridas son inherentes al ser humano. Y al final somos el resultado de lo que hacemos con nuestras heridas. Entonces, primero hay que sanarse sus heriditas, curarse bien. Y una vez que estás curadito, pues ya te compartes y sigues aprendiendo. Eso por un lado. Y luego la intuición. La gente dice, es que la intuición, digo, no confundir intuición con suposición. En la intuición juega el corazón, en la suposición juega la mente. Cabeza, claro. Entonces, la intuición, para que esté fina, tú tienes que estar fino. Y para estar fino, ¿qué hay que hacer? Neurofitness con cata, muy importante, comer muy bien, meditación, formarte con Ovidio, en fin, todas las cosas que tienes que tener para tú decir, oye, ahora tengo la intuición bien desarrollada. Porque si no estoy despistado, es que es importantísimo el estado del ser de cada uno de nosotros y nosotras es lo más importante. A partir de ahí, que vengan los que tengan que venir las circunstancias para seguir aprendiendo. Pero la intuición juega un papel importantísimo. Pero para no confundirla con suposición, hay que estar muy bien trabajado, mucha calma, mucha meditación, ¿sabes? Y meditación tranquila. Tampoco hace falta ponerse sentado en una silla y... Simplemente tú puedes ir paseando, haciendo cualquier tipo de actividad. La meditación significa entra en ti y relájate y conócete bien y ten una relación contigo mismo, que es muy importante. Si lo digo muchas veces a los alumnos y alumnas de nuestros cursos de Feliciología, la primera pregunta que le digo, digo, vamos a ver, ¿tú escuchas una voz en la cabeza? Pues sí. Digo, entonces, si escuchas una vocecita en la cabeza, ¿tú quién eres? ¿Quién habla o quién escucha? Ahí ya. Uy, ahí, claro. Está difícil. Claro. Y tú dices, mira, bueno, Héctor Tol diría, no eres ni uno ni otro, eres lo que está detrás de esa consciencia, eso es lo que eres tú. Pero puestos a aterrizarlo, si tú eres quien habla, ¿vale? Entonces puedes entender que lo que dices es porque lo quieres decir tú. Pero si estás escuchando y lo que escuchas no te gusta, puedes ser el que habla en ese momento y entonces te vas cambiando de al que habla al que escucha. Pero siempre coordinando la energía hacia lo que tú quieres. Tú tienes que gobernar. Para ti es importante gobernar tu vida. Mira, las emociones no se controlan, la mente no se controla. En todo caso, se entrena y se gobierna. Entrenador de emociones, actor, humorista, comunicador. Ángel Rielo, ¿con qué se queda? ¿Con ser feliz o con hacer feliz? Yo me quedo con ser. Me quedo con ser. Ahí, si tengo que definir algo, yo simplemente, yo soy. Que esto es un regalo. Porque en el momento que nos ponemos una etiqueta después, ya empezamos a condicionar. Yo simplemente soy. Y en mi estado de ser, encuentro la plenitud. A partir de ahí, tengo momentos maravillosos de aprendizaje donde voy dando bandazos y aprendo cosas maravillosas. Y otras veces tengo lágrimas y otras veces tengo incertidumbre, pero vivo en todo. Me hago amigo de todo. Me hago amigo de mi presente. Y abrazo mi presente como lo más bonito que tengo. Bueno, más bonito no. Incluso lo único que tengo, ¿no? Porque esa es otra cosa que siempre me gusta decirle a todas las personas. Que lo sepan. Toda la gente que está oyendo ahora mismo este pedazo de programa maravilloso. Que sepan ustedes que están en el mejor momento de su vida. ¿Saben por qué? Porque es el que tenemos, ¿no? Claro. No hay otro. No hay otro. Maravilloso. En la vida hay dos tipos de personas. Las que ven las cosas pasar y las que hacen que las cosas pasen. Para Ángel Rielo lo mismo ocurre con la felicidad. Hay quien decide ser feliz y hay quien decide no hacer nada para serlo. Muchísimas gracias. Buenos días, Ángel Rielo. Un placer inmenso, de verdad. Y te quedas en la compañía maravillosa de Cata y Ovidio. Gracias por contar conmigo. Por supuesto. Un beso muy grande. Que la vida merezca la risa siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. La segunda acepción de la palabra ilusión que figura en el diccionario de la Real Academia Española es esperanza, cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. En esta definición intuimos que la ilusión funcionaría como un motor de vitalidad y cuando hablamos de adultos mayores, mantener vivas sus ilusiones les predispone a vivir con alegría su día a día. Si hay algo que caracterice a Catalina Hoffman es su pasión por el cuidado de las personas mayores a quienes ha dedicado su carrera profesional. Con 23 años creó el método Hoffman, un método de tratamiento no farmacológico a los senior con grandes beneficios a niveles físicos, cognitivos y sociales. Catalina, ¿qué te llevó a entregar tu carrera profesional al cuidado de los mayores? Pues mira, mi querida Paloma, yo creo que el gran resumen de todo esto es cuando yo no comprendía que se etiquetara la gente, ¿no? El servir, el dar, el aportar, como muy bien está diciendo Ángel, ¿no? Ese amor incondicional que llevamos dentro que nos hace valorar a los seres humanos por lo que son, seres humanos, personas, con nombres y apellidos y no clasificarlas ni por la edad, ni por el sexo, ni por la condición. Y yo desde muy chiquitita he tenido una vocación de ayudar y de dar. Siempre he estado participando de voluntaria, estando y acompañando. Era la típica niña que veía a una persona cruzar la calle y que a lo mejor tenía algún problema e iba corriendo a darle la mano para echarle un cable, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando yo inicié porque yo toda mi formación la inicié en estimulación temprana con bebés. Les ayudaba a todo lo que era el gateo, a rehabilitarles, a ver que su cerebro se desarrollara de una manera adecuada y pasaba siempre por planta y en la planta, en el hospital donde estaba, siempre se veía que había un área que era de personas mayores en teoría de rehabilitación vacía, ¿no? Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué no hay nadie aquí? Y lo que me contestaban era, bueno, total es que vamos a hacer algo y mañana van a volver a estar peor. Y a mí eso me impactaba mucho porque yo pensaba, ¿pero por qué opináis así? ¿Por qué pensáis así? Bueno, pues con sus años es normal que uno cumpla años y vaya envejeciendo. Yo pensaba, ¿pero qué es normal en esta vida, no? No podemos decir que eso es normal y a qué llamáis mayor también, porque qué clasificación hacemos a una persona por los años que tiene. Y ahí fue cuando, con toda mi formación, con mi especialización en estimulación cognitiva y en entrenamiento cerebral, me puse a investigar qué pasaba, qué le pasaba al cerebro. Empecé muy focalizada en qué pasaba de los 40 a los 100, investigando qué había, ¿no? Qué técnicas de rehabilitación y mejor había a ese nivel, que es verdad que es un nivel muy especializado, y me di cuenta que es que no existía. Y me fui a Estados Unidos y me fui a Japón y quería investigar y estudiar porque yo me quería traer algo. Entonces sí, había Montessori, que es maravilloso para el aprendizaje, existía Bobat para la rehabilitación neurológica. Yo decía, bueno, pero vamos a ver, yo quiero dar un paso antes de todo esto. ¿Y cómo puedo entrenar y enseñar a un cerebro que esté bien? Y más, ¿cómo puedo hacer que un cerebro de un adulto mayor esté mejor cada día? Ya no bien, mejor cada día. Y ahí fue donde salió toda mi vocación y mi pasión y dije, mira, todo el mundo me dice que estoy como una cabra, porque me lo decían, y que soy un poco marciana, pero yo no voy a intentar. Yo voy a estudiar, me voy a formar, voy a crear mi propio método, voy a implementarlo yo al principio como hice con mis pacientes y yo veía que había un cambio muy potente, ¿no? Y ahí fue donde dije, tengo que dar la vida, demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Un adulto mayor puede sentirse motivado para seguir aprendiendo y vivir ilusionado. No es que pueda, es que ha de ser así. ¿Cuáles son los pilares fundamentales sobre los que recomiendas que nos basemos para permitirle a ese mayor que tenemos quizá en casa o que nos vamos a convertir nosotros en un pispás, poder seguir con esa motivación, con esas ganas de vivir, con esas ganas de aprender, de agotar el reloj, que todo lo largo que quiera que sea? Mira, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cualquier persona que nos esté escuchando, igual que nosotros mismos, es aprender a cuidarnos. Punto. Es conectar con nosotros mismos, ¿no? Es entender que el cuidado de nuestra salud emocional, cerebral, física, es lo más importante que tenemos, porque si no estamos conectados con nosotros mismos no vamos a ningún lado. Cuando llevamos a la etapa senior, porque todo ese proceso desde que somos chiquititos todo lleva a una evolución y un aprendizaje, cuando llegamos a la etapa senior llega un momento en el que hay algo que es lo que más te impacta, que es la pérdida del sentido de pertenencia. Y no voy a poner una edad, porque tú puedes ser un senior con 80, con 90 o con 70. Lo que voy a poner es una circunstancia. Hay gente muy joven, que os aseguro que es muy mayor y gente muy mayor, que es muy joven. Así que nunca voy a clasificar ni etiquetar por una edad, pero sí un momento. Hay un momento en tu vida en que empiezas a perder el rol. Muchas veces porque la sociedad te ha impuesto perder ese rol, como cuando te jubilas porque te tienes que jubilar, como cuando de repente dejas de tener esa independencia física porque tienes algún achaque, o como cuando la propia sociedad o el entorno en el que estás te aparta. Porque ¿cuántas veces hemos actuado con nuestros mayores como si fueran niños? Perdonarme, no lo voy a permitir. Es que no son niños. O sea, ¿por qué me tienes que hablar más alto y dar un cachetito si ayer estaba yo con mi empresa y ahora porque me jubilo ya me llamas el jubilado? O ya me llamas el abuelo. O sea, o la palabra anciano que es que no puedo con ella. Perdonarme, no. Yo soy una persona que tiene 65, 70 años, que tengo 30 o 40 años de mi vida por delante, por Dios santo, toda una vida y que lo que necesito es sentir que de verdad sigo formando parte. Entonces, ahí está el primer hito. El primer hito más importante de una persona que llega un momento en su vida en que cambia de etapa a otra que incluso es mucho mejor, os lo puedo asegurar, el poder aprender a afrontarla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me aíslan? ¿Por qué lo hago yo conmigo mismo también? Porque no solo es el entorno. Los propios años muchas veces te dicen, ay, yo a mis años ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poner? Entonces, yo creo que ahí está el primer punto de inflexión muy importante. Es cierto ese lema o esa idea o ese concepto que además creo que coincide con el título de una de las formaciones, uno de los proyectos que estás desarrollando es Si quieres, puedes. ¿Es realmente así? Por supuesto que sí. Es que no importa la edad que tengas, el momento en el que estés, ¿Cómo lo haces? Es que si quieres, puedes. Y fíjate, una de las cosas que mencionaba antes Ángel, ¿no? Cuando yo creo todo mi desarrollo en neurofitness, que es complementario al método, el método Hoffman está especializado en el campo senior, el neurofitness está especializado en el cerebro a cualquier edad, comulgan uno, compagina muy bien con el otro y una de las primeras cosas que digo es, una de las maravillas que tenemos los seres humanos es que nuestro cerebro siempre puede mejorar, siempre. No conozco un caso en más de las veintipico mil personas que han pasado ya por mis manos en estos veinte años, no conozco un caso que no haya mejorado en algo. Por tanto, es maravilloso el que no te atribuyas a que tienes una problemática para que ese sea tu sentir. No, no. Dale la oportunidad a vivir, a sentir, a percibir y a emocionar porque eso es posible. Por tanto, sí, por supuesto que si quieres puedes. Cuando hablamos de salud integral de los mayores, ¿en qué posición se encuentra España? Porque estoy segura de que tú tienes un poco idea de, en ese ranking de buenos tratos a los senior, ¿dónde se encuentra España? Vamos a obviar las circunstancias presentes, ¿de acuerdo? Sí, no, no, de hecho no, no, no vamos a hablar de eso porque entonces cambiaría todo, absolutamente todo. Mira, España estamos en una postura de mucha complejidad frente al campo del envejecimiento, somos el segundo país más longevo del mundo y en el 2050 vamos a ganar a Japón, vamos a ser el primer país más longevo del mundo, que ahora mismo Japón tiene el número uno. Que España en el 2050 vaya a ser el primero significa que o nos empezamos a preparar que ya vamos tarde o vamos a tener un problema muy importante, ¿no? Lo que tenemos que aprender es lo que era la España de antaño, el respeto, el posicionar al señor donde se merece, la escucha activa, ese conocimiento y ese bagaje que tienen que aportarnos, tenemos que avivar eso, necesitamos avivar eso. El etiquetado, ¿no? Que yo digo, ¿cuántas veces tú que tienes este programa maravilloso, Paloma, como muy bien dices, hablas de niños, ¿cómo tenemos que inculcar a nuestros niños qué significa envejecer y qué significa ser mayor? ¿Cómo tenemos que trabajar esa relación con ellos? ¿Qué es maravillosa cuando es pura magia cuando se hace bien? Todo eso es importantísimo y es una responsabilidad nuestra. No podemos permitir que a una persona por el hecho de tener años ya se le esté diciendo que no sirve o que no puede servir. Y lo que está pasando mucho, que es lo que a mí más me preocupa, es que cada vez pasa en una edad más joven. Es decir, hoy en día te están diciendo que con 45, 50 años ya eres mayor para hacer cosas, ¿no? Eso es lo que para mí es un rol importantísimo en nuestra sociedad. La gente tiene mucho que aportar, dejemos que aporten sin importar la edad, porque es la manera de que uno se vuelva realmente parte de una comunidad, ¿no? Y ya que tenemos las posibilidades, porque hay mucho respeto por la gente mayor en España, vamos a inculcar cada día más en todas las generaciones, eso. Volviendo la mirada a otros países, creo que ha sido, corrígeme si me equivoco, en el norte de Europa hay proyectos en los cuales unen un centro de la tercera edad con una guardería o un colegio infantil, y entonces interacciona. Eso es una maravilla, ¿verdad? Bueno, y te lo cuento porque yo lo hago. O sea, en nuestros centros de día trabajamos con niños. Ah, qué bueno. O sea, todas las semanas vienen niños, sí, fíjate, y previo a la pandemia, pues era, claro, era una maravilla porque lo hacíamos diariamente. Venían niños chiquititos desde 3 y 4 años de guarde hasta chicos jóvenes, ya adolescentes de 17. Y bueno, es que no hay palabras. No hay palabras cuando ves una demencia como es un Alzheimer, interaccionar con un niño, el niño aprender a interaccionar también con la persona, la conectividad que hay ahí, lo que se hace. En eso además, bueno, tengo experiencias preciosas, incluso con Ángel, que vino a cantar y a dar todo su don de felicidad a nuestros mayores ahí, pues mágico, es precioso. Y es verdad que se hace mucho fuera aquí, son pruebas que se están empezando a hacer, pero yo que llevo muchos años, pues justamente implementándolos, puedo decir que es absoluta magia. Porque los que somos de nuestra generación, de los cuatro que estamos aquí ahora mismo sentados, cada uno en nuestro espacio, pero juntos a través de las ondas, creo que el que más y el que menos hemos tenido interacción con nuestros abuelos y no nos han contado cuentos, hemos ido de vacaciones al pueblo con ellos o de alguna forma nuestros abuelos han estado presentes en nuestra vida. Hoy nuestros niños tienen otras circunstancias distintas, pero ¿qué enseñanzas, nosotros como padres, que somos la generación que estamos en el centro, ¿qué nos recomiendas que cultivemos en esa conexión que a veces la existe y a veces no? Pero ¿qué le podemos trasladar a nuestros hijos que de las enseñanzas que sus abuelos o nuestros mayores nos pueden aportar? ¿Qué nos da un abuelo? Mira, una de las cosas más bonitas que yo siempre le digo a los profes y a los papis, pues como tú me estás preguntando ahora, Paloma, es, fijaros, vamos a normalizar hablar de esto. Normalicemos hablar de qué pasa cuando uno va cumpliendo años, por qué interactúa su abuelo de esa manera o por qué viene una persona mayor así, que lo expliquen con una normalidad, explicarlo con normalidad, interaccionar, que aprendan a escuchar y a compartir. No hay cosa tan bonita que un nieto le pida a su abuelo un consejo o que le pida que participe con él en un proyecto y que le enseñe, que le ayude o al revés, que un abuelo le pida a su nieto que interaccione, no solo contar un cuento, no solo es la parte del cuidado, es la parte de la vivencia y que además que se vean como iguales, que no se vean porque tú eres mayor o yo soy pequeño y cuando tú creas esa unión y esa normalización de lo que es el ser humano, todo lo demás cambia porque ya el respeto, el cariño, el amor, la convivencia, la vivencia es algo que ya el propio niño quiere hacer y también está pasando algo muy potente que hay niños que nunca van a conocer a sus abuelitos porque no los tienen, porque ahora sí es mami muchísimo más tarde, entonces no saben lo que es un abuelo, no saben lo que es una persona mayor, bueno pues en eso yo también les diría a los papis que nos estén escuchando que nos pasa eso, que se hable de ello, se hable de ello, mira pues cuando uno cumple años pues es verdad que puede haber un despiste con una pérdida de memoria, pues es verdad, pero que se normalice porque sabes si no lo que pasa, es el miedo, yo he tenido interacciones de niños con mayores que no sabía un niño lo que era una persona mayor y se asustaban y cuando tú les explicas, claro, todo se relativiza, entonces esa normalización yo creo que para mí es lo más importante Volviendo a nosotros que bueno, pues ya estamos, no es que ya estamos, es que desde que nacemos estamos en el camino de convertirnos en señor, pero la verdad es que hoy en día nos intentan vender que el envejecimiento es un problema justo cuando precisamente como tú dices, la pirámide de población se está invirtiendo ¿se pueden realmente ganar años a la vida? Pero bueno, por favor ¿Y son años o es calidad? Es uno de mis lemas Es uno de mis lemas, es dar vida a los años, no años a la vida, ¿no? Claro que sí, de hecho, mira, una de las cosas más bonitas y que además Ángel ha mencionado que yo lo digo siempre, ¿no? Es conecta con tu ahora La palabra presente es una palabra preciosa, fíjaros, en Latinoamérica presente es un regalo Cuando tú das un regalo lo llaman presente Traigamos eso ahora, en el momento en el que estamos Si yo te digo que estoy en el presente, es el regalo de tener la vida ahora mismo de poder hablar de ello, de poder vivirlo, de poder sentirlo Eso realmente es lo que te va a dar vida a los años que tengas No vamos a pensar en lo que va a pasar mañana o dentro de cinco años Fijaros lo que hemos vivido, no teníamos ni idea que esto iba a pasar Este momento que, pues, si conectamos con ese ahora, si lo disfrutamos Si realmente lo vivimos como lo que es la oportunidad Todo va a cambiar, absolutamente Da igual la edad que uno tenga y el momento en el que esté Y eso es en lo que nos tenemos que fijar Y cuando tú trasladas eso a una persona, tenga 50, tenga 30, tenga 80 Te dice, wow, pues es verdad No somos conscientes de cómo vivimos de rápido, de lo poco que nos fijamos en las cosas Párate un segundo, conecta contigo Realmente siente lo que necesitas Y vea por ello en tu día a día Y eso es, para mí, la eterna juventud La verdad ¿Existe en realidad un perfil de quienes deciden cuidarse por fuera y por dentro? Porque es obvio que todos podemos hacerlo Pero existe un perfil que tiene especial interés en ese cuidado, en ese cultivado Pues sí, existe el perfil de persona que realmente quiere dar y cuidar Porque cuando tú das y cuidas y quieres a la gente a tu alrededor Es porque te estás cuidando a ti mismo primero Y si te estás cuidando a ti mismo primero es porque realmente te importa Lo que sientes y lo que eres Y yo pongo un ejemplo clarísimo para que no se nos olvide nunca Cuando tú estás en un avión y te preparan para una emergencia O incluso estás con unas turbulencias tremendas y salta la máscara de oxígeno Lo primero que te dice la tripulación Que es Póngase usted la máscara de oxígeno primero Y después póngasela todo el resto que tiene alrededor Y eso es la vida Si tú no te pones oxígeno por mucho que quieras a la gente que esté sentada contigo en ese avión No vas a llegar a salvarla porque a ti se te quita el oxígeno y te vas a morir Pero en cambio si tú te pones ese oxígeno se lo vas a poder poner al resto A todo el mundo que te rodea y todo el mundo va a estar sano gracias a ti Pues eso es exactamente el perfil de persona que puede hacer Y todos lo podemos hacer Es simplemente que conectemos con ello y que nos demos cuenta de la importancia de esto ¿Qué consejo nos darías para fortalecer esa ilusión de vivir y de hacer cosas, de aprender cosas, de iniciar cosas? Aunque muchas veces pensemos, como tú decías hace un momento Total, si ya con los años que tengo ya no merece la pena o dónde voy a ir yo ¿Qué podemos hacer para, digamos, como antídoto a ese pensamiento que de una forma, no sé si es mágica o qué Realmente ocurre, ¿no? Ocurre, pues mira, aprender a envejecer es un arte Es algo que no te enseñan en el cole, que no te enseñan en la facultad, que no te lo enseñan en ningún sitio La manera en la que tú recuperes esas ganas y esa ilusión es el sentir que te da conectar contigo Párate un segundo y respira, sé consciente del sitio donde estás Sal a la calle y observa un árbol Conecta con lo que tú necesitas y te hace feliz Yo digo, mira, para empezar a realmente sentir eso, solo te pido que 5 minutitos al día Pienses en algo que te dé ilusión, que te gustaría tener, que te gustaría hacer 5 minutos de tu día Tu cerebro empieza a realmente conectar con tu cuerpo A secretar toda la neuroquímica que necesita, la dopamina, la oxitocina Y se te enciende esa llamita de, oye, ¿y por qué no? Tengo la suerte de hoy sentir, quiero intentar vivir, vamos a intentar hacer Y ahí demos rienda suelta a nuestra imaginación porque de verdad que eso transforma Y te transforma a muchos niveles, así que solo eso, 5 minutitos de algo que hoy me haría feliz Y vamos a hacerlo, llamar a alguien, verlo, conectar con ello a través de la pantalla Comer algo que te guste rico, pequeñas cositas, oler algo que te recuerde algo agradable Esas pequeñas cositas hacen que luego tornemos y cambiemos un poco la actitud que tenemos hacia nosotros mismos ¿Y nos lo recomiendas hacer en algún momento del día? Por ejemplo, quizá a primero de la mañana o con que lo hagamos? A primera hora recomiendo muchísimo oxigenar La respiración es la mayor fuente de energía para nuestro cerebro Y hacer una respiración profunda por nariz, recién despertado, oxigenando el ambiente, la habitación donde estás Bebiendo un poquito de agua antes, hacer una inspiración por nariz profunda Inspirar y llevar todo el aire al pecho, al diafragma, a la tripa, soltarlo por boca Expirando, tripa, diafragma, pecho Esa inspiración 360 que se llama, es la mejor oxigenación de nuestro cerebro Que de hecho se llama así, oxigenación de áreas cerebrales Le da energía, le da nutrientes porque la sangre va a tu cerebro de manera homogénea Y te da un despertar y unas ganas de hacer monumental Así que yo, eso sería una muy buena recomendación Pues no tomamos nota porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo van a poner en práctica Me permito Catalina robarte una frase que me ha encantado para terminar tu intervención Sin la población mayor no tendríamos ni historia, ni talento, ni apoyo económico Muchísimas gracias Catalina Hoffman por desayunar hoy con nosotros Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer Muchas gracias Seguro que alguna vez te has preguntado Si ahora volviera a tener 20 años, con todo lo que sé, ¿qué haría con mi vida? Con esta potente reflexión comienza la última obra de Ovidio Peñalberg Quien lleva más de dos décadas asesorando y ayudando a personas y organizaciones En aspectos tan importantes como el cambio y el autoconocimiento Es psicoterapeuta, psicólogo, disciplinas que además combina con el coaching El psicodrama, la mirada sistémica Fatecetas muy diversas que a veces parece que pertenecen a ámbitos distintos Ovidio, estas disciplinas podríamos decir que son compartimentos estancos O precisamente están todas tan alineadas que no se aprecia el límite entre unas y otras Pues efectivamente Paloma está muy interconectadas entre sí Y lo que tienen en común es la mirada al ser humano Y precisamente a su felicidad, a su despliegue de talento Y en ese sentido creo que es muy oportuno Porque lo hacen desde distintas técnicas, desde distintos lugares Y lo que une es la riqueza del ser humano En tu última obra nos invitas a darnos cuenta de que si sabemos de dónde venimos Será mucho más fácil decidir hacia dónde queremos ir Eso parece que es de cajón Pero en realidad, ¿a qué te refieres con eso de de dónde venimos? Bueno, realmente yo creo que es muy interesante saber cuál es tu estructura Porque te determina de alguna forma a lo que tú quieras llegar a ser o hacer a partir de ahora Sabiendo que hay cierta flexibilidad y que somos plásticos Pero la realidad, hay un capítulo del libro que es no le pidas peras al olmo Es decir, si tú eres un olmo, pues eres un olmo ¿De acuerdo? Otra cosa es que puedas estar en determinados ambientes O que puedas ser más grande, más pequeño Que te podes una rama, que te acerques más al sol Pero es verdad que hay cantidad de elementos que determinan quiénes somos Y conociendo de dónde vengo, me voy a aceptar mejor Me voy a entender y desde ahí me va a ser más fácil proyectarme A aquello que yo quiero sentir o llegar a ser Por ejemplo, ¿cómo es tu genética? ¿Qué heredas, consciente e inconscientemente, de tus ancestros? Tanto de la parte paterna como materna ¿Cómo es tu familia de origen, padres, hermanos? ¿Qué lugar ocupas entre ellos? ¿Cómo ha sido tu gestación, tu nacimiento, tu infancia, tu adolescencia? ¿En qué cultura te has criado? Es decir, hay cantidad de raíces, entre comillas Que constituyen el árbol que tú eres hoy en día Seguimos buscando esa varita mágica que resuelva todos nuestros problemas De hecho, hay personas que pasan por psicólogos, terapeutas Buscando, buscando precisamente eso Simplemente una varita mágica que con un toque les resuelva sus problemas Pero a veces nos olvidamos Bueno, en realidad creo que nos olvidamos un poco todos De que todo parte del autoconocimiento ¿Hasta qué punto consideras tú, por la experiencia que tienes en multitud de empresas Lo cual te supone que estás en contacto con muchísimas personas de distintos perfiles ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a mirarnos hacia adentro para hacer ese cambio? Bueno, me encanta esa pregunta, Paloma Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer esa mirada, ciertamente Es decir, creo que tenemos que esperar a saber Porque lo sabemos de una manera en la tripa Cuando es nuestro momento Es decir, hay gente que de vez en cuando, por ejemplo Tiene, en el mejor de los sentidos, crisis vitales Se habla de la crisis de los 40, de los 50 Son momentos a lo mejor en los que uno ha perdido a su padre, a su madre Se ha divorciado, acabas de tener una criatura Es decir, hay momentos vitales en tu vida En los que reflexionas Está mereciendo la pena lo que yo estoy haciendo Me gusta quién soy Todavía me queda tiempo ¿Cómo quiero reorientar mi vida? A veces vienen por traumas A veces por aburrimiento supino Por ejemplo, el haber estado este año muy recluidos en casa En ocasiones ha tenido este aspecto positivo De introspección y de mirarte hacia ti En ese momento es buenísimo Porque tiene que ser voluntario El mirarte buscando saber quién eres Qué te ha constituido en lo que eres Y sobre todo también quién quieres llegar a ser Y cómo lo vas a hacer Ahora, hay cantidad de gente que le propones esto Y te reconocen que no quieren mirar hacia adentro Porque no saben qué van a encontrar O no es su momento Y obviamente esto en el mundo empresarial Que es mucho más frío Es más cosmético Es más distante Pues esto es mayor aún que en el mundo más privado De la psicoterapia Que ya quien viene es porque de alguna forma Sabe que quiere mirarse O bien porque no está a gusto O bien porque estando normal quiere estar mejor Tu obra se titula El viaje hacia ti Y cuál fue el viaje de Ovidio Peñalver Bueno, pues Paloma El viaje de Ovidio Peñalver Es un viaje que nunca termina Y es un viaje pues de descubrimiento Es un viaje donde ha habido dolor Donde ha habido mucha felicidad Es un viaje donde me doy cuenta De lo afortunado que soy Y es un viaje Bueno, pues que realmente empezó hace 15 años Yo tengo ahora 55 años Y más o menos hace 15, 15, 16 años En un momento de mi vida De ejecutivo agresivo Donde casi no veía a mis hijas pequeñas Donde teóricamente y desde fuera Tenía una vida confortable Económicamente, socialmente Con mi pareja Tenía un sentimiento de vacío De no tener un gran sentido vital en mi vida Ahí coincidió con que Tuve una formación muy potente En coaching ontológico Para luego ser coach Pero realmente ahí te miras tú mucho Hacia adentro Y ahí tuve como un clic Y a partir de ese momento Empezó yo creo Realmente mi viaje consciente Porque probablemente había llevado ya Como 10 o 15 años Una vida zombista Como digo yo Donde sin irme mal No me iba del todo bien Estaba como sobreviviendo Se pasaba el tiempo Y algo me faltaba Y me consta que muchas de las personas Que nos estén escuchando Algo así les puede ocurrir Y fíjate que yo estudié psicología Que yo he tenido situaciones críticas en mi vida Pero no sé por qué Pues en esta edad Tuve como ese clic Y ahí empezó mi viaje consciente Que continúa Y que espero que no termine nunca Paloma ¿Y la vida qué es? ¿Es un viaje con un punto de partida? ¿O es más bien como una cinta de Moebius? Qué buena pregunta Pues qué es la vida Yo creo que la vida La vida desde mi punto de vista Es un viaje ciertamente Donde la clave está en saberlo disfrutar Venga como venga Lo decían de una manera creo muy acertada Ángel y Catalina también Creo que la vida de alguna forma es Es un regalo que tenemos Y que hay que saber aprovechar ¿Sabes? O sea, a mí mi impresión es que Que hay como una energía Me atrevería a decir que es como Como una energía primitiva Una energía primal Que da vida a los árboles A los animales Y a las personas Y de alguna forma Nosotros digamos Ahora tenemos forma humana Y estamos viviendo esa vida Probablemente hayamos vivido otras O viviremos otras Yo estoy abierto a todo este tipo de Pero cuando yo le miro a alguien a los ojos Sea un animal Sea una persona O incluso cuando estoy en la naturaleza Me estoy viendo a mí también Por lo tanto La vida realmente es un entramado de vidas A mí me gusta verlo más En un sentido como Como mucho más amplio Como en un contexto De que soy parte de la tierra Parte del universo Entonces realmente mi vida Es una nota Dentro de una melodía Muchísimo más grande Incluso que a veces No somos capaces de escuchar En el programa Normalmente abordamos temas educativos Relacionados con la escuela Relacionados con la familia Y hoy nos aportas tú Otra mirada distinta Que es la mirada de la empresa Pero en el fondo ¿Crees que son sistemas En los que sus elementos Se mueven o interaccionan entre sí De una forma muy similar? No hay gran diferencia Entre lo que podríamos decir El sistema Entendiendo por sistema Ni siquiera la estructura Esa interrelación De todos los elementos La empresa El aula O la escuela Y la familia Se parecen Bueno, yo diría que básicamente Son lo mismo Como comentar Son sistemas humanos Son sistemas complejos Abiertos Donde sus miembros interactúan Donde al final Lo que se termina consiguiendo En un equipo de trabajo En un departamento En una pyme O en una empresa En su conjunto Es algo que tiene entidad En sí misma Que es lo que ocurre En una comunidad de vecinos O lo que ocurre En una clase O lo que ocurre En un instituto ¿Verdad? Entonces al final Ese sistema Es un sistema Que tiene características propias Y que es más distinto Y diferente Que la suma O que la media De las partes En ese sentido Se rige por las mismas leyes A su vez Digamos que Forma parte De un macrosistema Dentro del sistema Organizacional A su vez Hay polarizaciones Y hay microsistemas En definitiva Son distintas maneras De observar Un conjunto Complejo ¿Verdad? Me da igual Que sea una familia Que sea una clase De un colegio O que sea un departamento O que sea una empresa Básicamente Es lo mismo Y diría más Dentro del mundo empresarial Antes que profesionales Somos personas Y cuanto más plenos Y serenos nos sintamos Mejor desempeño Vamos a tener Entonces probablemente La mirada apreciativa Que estamos tratando De incorporar En las organizaciones Y en las empresas En los últimos años Tiene que ver con esto Con ver seres humanos Hombres y mujeres Y no solamente Lo que pone en tu tarjeta ¿Vale? Ovidio Sin la ilusión ¿El mundo qué sería? Uff Pues fíjate Ya me lo has contestado Con el buf Uff Tremendo ¿Verdad? Porque fíjate La ilusión Yo lo que me llega Es dos tipos de ilusiones Es decir Una Por lo que está por hacer Por retos Por desafíos Por aprender Por renovarnos Por enriquecernos Y yo creo que esto Te conecta con un estado De ánimo Que tiene que ver Con la sana ambición Con el crecer Desarrollarte Hacerte resiliente Ahora también Tiene que ver Con el puro presente Como comentaba antes Ángel Y es Yo tengo ilusión Por estar ahora mismo Aquí contigo No estoy pensando En lo que tengo que hacer Después O en lo que hice Hace media hora Es decir Yo he decidido Vivir con ilusión Con reto Con desafío Y para mí eso es estar bien O es el bienestar Para mí esa es la felicidad Por lo tanto Hay que balancear muy bien Los retos Y los desafíos Que yo quiero Y que me hacen Digamos Ponerme las pilas Disfrutar Crecer Y darle A love Y vivir el momento presente Creo que esto Es lo fundamental Esta es la gran sabiduría Y la difícil sabiduría En este momento No sé si llamarle Histórico O punto de la civilización No sé En el que Todo en el fondo Resulta un poquito caótico Nos esforzamos En tenerlo todo Bajo control Entendido Organizado Y eso Aparte de que consume Mucha energía Es aburridísimo Y muy pesado Por el contrario Tú abogas Por unas pequeñas dosis De entropía De caos ¿En qué crees Que nos puede ayudar Ese caos? ¿Nos puede ayudar A liberarnos De esa presión O realmente Organiza las cosas? A ver Probablemente sea algo intermedio Es decir Algún autor ha hablado De las maravillas De vivir al filo del caos En este entorno buca Que se dice ahora Que es impredecible Que es volátil Que es incierto El ser humano El ser humano No está preparado para ello Porque psicológicamente Lo que sabemos Es que necesitamos certeza Necesitamos control Necesitamos Aunque sea falsa Una ilusión De que entendemos Lo que ocurre Y de que sabemos Lo que pasa ¿Por qué? Porque si no Es como ese ser humano primitivo Que hemos sido todos Que no sabe Si viene un león O si va a comer O no va a comer Ese ser humano Sí que vivía Relativamente a gusto En el caos Y vivía el momento No proyectaba tanto A futuro Además iba cambiando Era trasumante Que es lo que ocurre Con el ser humano moderno Que tiene un falso sentimiento De control Y tengo un seguro Por si me pasa esto Y para la jubilación Voy a cobrar tanto Y para mis hijos Estoy haciendo una cuenta corriente Para que puedan estudiar Entonces claro Lleva el COVID Y lo que nos hace Es un golpe de realidad Que nos lleva a la humildad De decir No podemos controlarlo todo Entonces bienvenido El caos En el mejor de los sentidos En el sentido De dejarte fluir De aprovechar La incertidumbre Y claro Este es un aprendizaje Tanto a nivel individual Como colectivo Que nos ha traído Esta nueva realidad Y que creo Que es digno De aprender de él Y de hacernos resilientes Y de salir mejores personas Y sociedades Tras esta situación Aparentemente caótica En definitiva Viva Viva En gran medida El caos Porque nos enseña A vivir Y a disfrutar El momento Con flexibilidad Nos espolea De alguna forma A hacer las cosas De otra forma El viaje Hacia ti La última obra De Ovidio Peñalver Una ruta De exploración interior Con un mapa Que abre la mente Y el corazón Muchísimas gracias Ovidio Buenos días Un placer Paloma Gracias Como hemos visto La ilusión Es estímulo Respuesta Y consecuencia Pero no solo eso Sino que se compone De aspectos relacionados Con las emociones La ilusión La ilusión Viene ligada A la alegría Y a la felicidad Pero también A las ganas De vivir Hoy en Crecer con Paloma Hornos Hemos hablado de ilusión Y de vida Así Catalina Hoffman Invita a darnos cuenta De que cumplir años No es un hándicap Sino que una oportunidad Porque se tengan 50 70 o 100 años Nunca es tarde Para cumplir años Con salud Que esos años Se cumplen Son etapas De un viaje Que se hace más placentero Si además De contemplar el paisaje Echamos una mirada A la brújula Que llevamos dentro Como a lo que nos invita En su última obra Ovidio Peñalver Y que como dice Ángel Rielo Una cosa son los problemas Y otra muy distinta Las circunstancias Porque la vida No es lo que te pasa Sino lo que haces con ello Gracias Ángel Rielo Ovidio Peñalver Y Catalina Hoffman Por acompañarnos E ilusionarnos Esta mañana Muchas gracias a los tres Y como no Gracias a ustedes Que nos escuchan Fieles cada semana No sé ustedes Pero mi mayor ilusión Es seguir teniendo ilusiones Porque pocas cosas Dan más esplendor a la vida Que la ilusión De encontrar algo nuevo A la vuelta de la esquina Hasta aquí El programa de hoy Recuerden Tenemos una nueva cita La semana que viene Estrenamos juntos Los domingos A las 9 de la mañana En Crecer con Paloma Hornos Y La semana que viene A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana